La tarde de este viernes, un incendio que comenzó en un pastizal seco a un costado de un taller mecánico en Purépero terminó por llegar hasta unos camiones del establecimiento. La conflagración se registró en un predio de la calle de Río de Janeiro sin número en el fraccionamiento El Paraíso. Llegó a un tractocamión y camión. La contingencia fue atendida oportunamente por los elementos de la Asociación de Bomberos del Estado de Michoacán y cuya intervención evitó se extendiera al interior del establecimiento. El siniestro se redujo a cuantiosas pérdidas en materiales en la zona externa del taller y en los camiones, sin personas lesionadas o vidas humanas que lamentar. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin